Fernanda, por favor, ¿te entiendes? Tú eres la única mujer de mi vida, tienes que creerme, mi amor. Fernanda. Fernanda. Toda la culpa la tiene la hilacha esa. Lenguito. Lenguito. Hermano. Qué bueno que estés acá. Necesito que me ayudes con Fernanda. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que Fernanda se le molesta por lo de tus amigas. ¿Por lo de mis amigas? Pero si pensé que eso había quedado claro, fueron ellas las que nos buscaron a nosotros. Claro, eso mismo le dije yo, pero no me cree. Qué bueno que me entiendes, Lenguito. Tú sí que eres de los míos. No sé qué le pasa a Fernanda, realmente. Hermano, parece que alguien le ha metido cosas en la cabeza. Le han dicho que yo les estaba coqueteando. Que les pedí su número. ¿Alucina? Y que les invité a salir. ¿Alguien les dijo eso? ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién más, pues? ¿Quién más? Mía, pues, la hilachita esa. Es una recontra chinchosa. Siempre se mete en nuestra relación. No, 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 no. Mía, sinceramente no creo que haya sido ella. Ah, ah, ah. Discúlpame, Lenguito. Yo sé que tú te has templado de la hilacha esa, pero... Es que es una chinchosa, hermano. Desde que me conoció, me odia. Qué pena. Qué pena, sinceramente, porque yo sentía que todos éramos amigos. Mira, yo voy a hablar con ella, ¿está bien? No, 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 Lenguito, no. Con quien quiero que hables es con Fernanda. Eh, no, 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 no. Mira, mejor acércate tú y explícale cómo son las cosas. Joder, si en verdad te quiere, ella te va a creer. No, pues, gringuito. No te digo que Fernanda no me quiere ni ver, ¿ah? Mira, le ha metido cosas en la cabeza. Tienes que ayudarme, hermano. Tienes que ayudarme, gringo, por favor. Ya, 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 ya. No te preocupes. Voy a hablar con ella, ¿ya? Ya, chévere. Ese es mi gringo. Acá. Ahora mismo voy. Ya, ya. Termina de hablar con ella y viene sin mi cuenta, ¿ya? Sí, sí. Ya, chévere. Ahí, ahí, ahí. Ese churro cru. Buena gente, ¿ah? Buen pata, carambas. Ese es un pata de verdad. Pobre Joel. A veces hasta me da pena. No puede ser tan fácil. Pero bueno, si me lo pone en bandeja no voy a despreciar la oportunidad. Ay, Fernanda, ¿qué le viste a este? Ah. No. Hoy no lo he visto para nada. ¿Qué? ¿Joel no te ha buscado para que hables conmigo y me convenza de que lo perdone? No. No, para nada. Es más, pasé por su casa y ni siquiera me lo crucé. O sea, que no está en su casa. ¿Y dónde está entonces? Puede estar en cualquier lado. Ahora que tiene más amistades... ¿Te refieres a las jugadorazas de Nataniel y de Kiara, no? No, no, no. No me refiero a nadie específicamente. Simplemente que ahora, como Joel es de la gentita, puede estar con cualquiera. Aunque sí consiguió el teléfono de las chicas. ¡Uy! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Joel no puede quedarse quieto! Hola, Peter. Hola. Llegó la señorita mía. Llegó justo para destruir a alguien. Hola. Hola. ¿Y esas caras? Ya se enteró de la verdad. ¿De qué? De nada, de nada. Ah, entiendo. Es por Joel, ¿verdad? Tú no sabes nada, mía. A ver, sé que es un tramposo, un resbaloso y que apenas una chica, aunque sea de medio pelo, baile y coquetea. ¡Ay! Pero ¿por qué justo tenían que aparecer esas dos tipas? Ay, que harinatas son así. Es cierto, ya nadie las toma en serio. Ah, sí, solo Joel. Ahí está, pues. No son ellas, sino él que les coquetea. Bueno, mía, no me estás ayudando. Ay, te equivocas, Fernanda. Te estoy diciendo que abrías los ojos, porque Joel siempre fue así. No sé qué le viste. Ay, es que siempre me bailaba. Ah, cada que yo salía, me bailaba a mí. A mí, solo a mí. ¿Qué pasa? Eh, no, no pasa nada. Mateo, por favor, dime la verdad. ¿Joy le bailó esas dos tramposas? Bueno, si a eso le llamas bailar. Ay, claro que no haces cualquier cosa. Mía, cállate. Mira, ¿hizo eso? Sí. ¿Hizo eso? Eso exactamente hizo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo lo mato! ¡Ay! ¡Yo lo mato! ¿Qué?